En esta parte donde estamos parados, vamos a intervenir 120 metros cuadrados del malecón del municipio de Progreso. O sea que donde estamos, un poquito más después del OXO, es donde vamos a intervenir. Ahorita por cuestión de vialidad y todo, estamos manejando este programa de trabajo. ¿En qué va a consistir este trabajo aquí del malecón? Vamos a devolver el pavimento actual que se tiene de rodamiento vehicular y el lado peatonal del lado sur, el que está pegado a los predios. Y va a haber un nuevo concepto de adecuación de pisos más acorde a lo que es un puerto. Son unos pisos que semejan unas olas, que la verdad es otra imagen que no tenemos en el Estado. Y acá en Progreso va a ser una de las primeras donde vamos a estar poniendo estas adecuaciones. Vamos a intervenir 7,400 metros cuadrados en calles, casi 6,000 metros en banquetas. Vamos a poner 30 bancas, 31 basureros, 36 señaléticas. Vamos a poner más de 250 plantas de diferentes tipos acorde alquedémicas acá a la playa. Iluminación con 433 bolardos, 69 costes y una ciclovilla de casi 500 metros lineales que en esta primera y segunda etapa va a ser de aquí, donde estamos haciendo este proyecto y vamos a llegar hasta Casa de la Cultura. Para esta segunda etapa estamos teniendo una inversión de más de 29 millones de pesos. Entonces, la verdad, yo creo que aquí hemos tenido muy buena comunicación con el ayuntamiento, con los comerciantes, que nos ha llevado a buen término empezar estos trabajos y no perjudicar tanto a los restauranteros, en este caso, en esta zona. Como siempre nos dice el gobernador, hay que platicarlo, anticiparnos a lo que va a suceder para no tener problemas con la ciudadanía, ¿no? Que en vez que sea un beneficio, no sea un problema. Y lo que menos queremos tener es problemas y entregarles más beneficios a la CAR, a Progreso. Si quieren, pasamos. Vamos a avanzarles, vamos a avanzarles, vamos a avanzarles. Vamos a avanzarles, vamos a avanzarles. Gracias. Vamos a avanzarles. El prebaca, si, en repente Bueno pues aquí se encuentra ya el gobernador Como ustedes ya pudieron ver Ya le explicaron una parte de lo que van a hacer los trabajos Bueno, esta es la imagen que se tiene Como se va a proyectar el malecón de Progresa Como les dije, estamos interviniendo hasta la calle 80 Que es donde está el monumento Y aquí son 120 metros lineales Aquí hay una marca, favor Del cono a la primera cinta que vemos en la opción Es esta ciclovía que va a poner Posteriormente está en la zona vehicular Y del cono para acá pues ya es la zona peatonal Igual vamos a tener nuestra zona peatonal Y como les comentaba del concepto de los pisos de concreto Con una resistencia superior a los 300 kilogramos o centímetro cuadrado Es para que puedan rodar no solo vehículos Sino que también estamos previendo Pues es una zona que a veces puede Estamos en una contingencia Donde el mar, el agua llega, la arena brinda Entonces van a entrar equipo pesado Con una retroexcavadora y volquetes acá Ya está diseñado esto para que también puedan acceder Ese tipo de vehículos Entonces este es el esquema Que se va a tener para todo el malecón En esta primera etapa Vamos, vamos Vamos Gracias por ver el video 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 Y nos acercamos a la calle 21 y 23 sobre la 80 Donde le continúan explicando al mandatario estatal A Mauricio Bailados al gobernador Los detalles del proyecto Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video ¡Suscríbete! Estamos caminando hacia la Casa de la Cultura Esta es la calle 23 en la cual igual se va a intervenir en parte del trato y va a tener el grito Están detenidos un momento en la calle 23 donde también se iniciaron mejoras El gobernador y autoridades acompañando del alcalde Julián Zacarías continúan recorriendo Aquí la zona Esta es otra de las perspectivas de esta misma calle Vamos a pasar, vamos a pasar Si queremos, vamos a pasar Vamos, vamos, vamos Aquí estamos en la obra de la conservación integral de la imagen urbana y público de acceso público. Primera etapa, ¿en qué consiste en este trabajo? Que son más de 7 millones de pesos. Estamos adecuando la Casa de la Cultura en lo que es toda la azufacada. Se está remozando su localidad, así con pintura, cambio de puertas e iluminación. Así mismo estamos interviendo toda la plaza pública que es la Casa de la Cultura y dejando un área de juegos infantiles para que los niños también puedan divertirse. Porque mientras sus hermanos o su mamá o su papá están en alguna actividad cultural, pues los niños tengan donde estar y pasar un rato agradable. Así mismo, este proyecto es para la entrega de fin de año para los dos, para que ya iniciando en el 2020, pues Progreso ya tenga realmente una transformación en toda esta área que estamos interviniendo por parte del gobierno del Estado. Pues estas son las actividades, ¿verdad? Aquí con el INAH igual estamos trabajando en conjunto, es muy importante el INAH, porque se está definiendo el elemento de la barna perimetral. Se quitaba o no se quitaba, y nos están recomendando solo dejar huellas, por decir, dejar solo las columnas para marcar que un día uno va a una cerca o algo, ¿no? Pero el acceso va a ser libre, este piso entra con el mismo concepto hasta la Plaza de la Cultura. El nivel va a ser para él, para todos. La intervención llega hasta la esquina del mercado, hasta esa esquina. Esta es la, vamos a llamar, la primera etapa del proyecto integral de esto, porque el proyecto es máster, llega hasta el parque principal, frente al Palacio Municipal. O sea, todo el cableado igual va a ser subterráneo, asimismo las calles laterales, ya va a estar libres de costes y cables. Nadie sabe a qué día, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.